En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Imploremos la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo firmemente, Dios mío, que por razón de vuestra inmensidad estáis en todo lugar, que estáis aquí delante de mí, dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos, y afectos de mi alma, sin poderme esconder de vuestros divinos ojos. ¿Quién soy yo, Dios mío, delante de vos? ¡Ay, miserable de mí, que bien veo, soy un puro nada, y con todo me atrevo a ponerme en vuestra divina presencia! Perdonadme, Señor, el arrojo que nace de la suma necesidad que tengo de vos. Aquí vengo, como enfermo al médico, para que me sanéis, como pecador al santo, para que me santifiquéis, y como pobre, y mendigo al rico, para que me llenéis de vuestros divinos dones. Os adoro, Dios mío, con el mayor rendimiento, por mi único soberano Señor, confesando con toda verdad que no soy digno de estos inestimables beneficios. Os suplico, Dios mío, me deis gracia, para hacer fructuosamente esta meditación, para gloria vuestra, y bien de mi alma. Dadme santos conocimientos en el entendimiento, y fervorosos afectos en la voluntad. Dadme que deseche con diligencia las distracciones de cosas malas, e impertinentes, y que esté siempre atento a lo que debo considerar, haciendo que tome resoluciones prácticas de lo que más me importa. Y para este mismo fin os ruego a vos Virgen Santísima, Madre y Amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y Santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis estas gracias, para sacar mucho fruto de esta oración. Amén. La meditación del día, por el obispo Juan Bautista Masillón, es, sobre la salvación. Mi tiempo no ha llegado todavía, pero el vuestro siempre está pronto. San Juan 7-6 El mismo argumento que hoy hace Jesucristo a sus parientes según la carne, que le instaban a que se manifestase al mundo, y fuese a Jerusalén a dar muestras de sus talentos, podía yo también hacer a la mayor parte de los que me oyen. San Juan 7-6 Siempre está pronto el tiempo que necesitan para su fortuna, para su elevación, y para sus placeres, nunca les falta tiempo para adquirir bienes y fama, ni para satisfacer a sus pasiones, este es el tiempo del hombre. San Juan 8-6 Pero el tiempo de Jesucristo, esto es, el tiempo de trabajar para su salvación, nunca llega, le dilatan, le difieren, esperan siempre a que llegue, y nunca acaba de llegar. San Juan 8-6 Los más leves intereses de la tierra los traen inquietos, y no omiten diligencia alguna para conseguirlos, porque, ¿qué otra cosa es el mundo, cuyos engañosos caminos siguen, más que una continua inquietud, en la que las pasiones lo ponen todo en movimiento, en la que el descanso es el único placer que no se conoce, en la que los cuidados se tienen por honor, en la que los que viven tranquilos se tienen por desgraciados, en la que todo es trabajo y aflicción de espíritu, y finalmente, en la que todo es un continuo engaño e inquietud. Verdaderamente, católicos, que al ver a los hombres tan ocupados, tan activos, y tan constantes en los medios que practican para conseguir sus fines, parece que trabajan para unos años eternos, y para conseguir unos bienes que deben asegurarles su felicidad, parece imposible que con tantos cuidados e inquietudes no se propongan otro fin más que adquirir una fortuna, cuya duración apenas iguala a la de los trabajos con que la han merecido, y que una vida tan rápida se pase en buscar con tantas ansias unos bienes que han de acabarse con ella. Con todo eso, un engaño, que por poco que se reflexione se destruye fácilmente, ha llegado a ser el error de la mayor parte de los hombres. En vano nos llama la religión a unos cuidados más sólidos y necesarios, en vano nos anuncia que el trabajar por las cosas perecederas es juntar a mucha costa unos montones de arena, que según los vamos levantando, vuelven a caer sobre nuestras cabezas, que el más alto punto de elevación a que podemos llegar acá en la tierra, siempre es preludio de nuestra muerte, y puerta de la eternidad, que solamente es digno del hombre lo que debe durar tanto como el hombre. Los cuidados de las pasiones siempre son penosos y serios, y solamente los pasos que damos por el cielo son débiles y flacos. Solamente a la salvación miramos como cosa de poca importancia, trabajamos por los bienes frívolos, como si trabajásemos por unos bienes eternos, y trabajamos por los bienes eternos, como si trabajásemos por unos bienes frívolos. Sí, católicos, los cuidados de la tierra siempre son activos, nada nos acobarda, ni los obstáculos, ni las fatigas, ni los contratiempos. Los cuidados de la tierra siempre son prudentes, en nada nos engañamos en este punto, ni en los peligros, ni en los lazos, ni en las dudas, ni en la concurrencia de muchos negocios, pero no nos sucede esto con los cuidados de nuestra salvación, no hay para nosotros cosa más tibia ni más indiferente, aunque en ellos sean muy de temer los peligros, en nada procedemos con tanta imprudencia, aunque la multitud de caminos, y el número de los escollos hagan en ellos tan frecuentes los engaños. Es preciso, pues, trabajar en este negocio con actividad y prudencia, con actividad, para no desanimarse, con prudencia, para no dejarse engañar. Imploremos la ayuda de Santa María Viggen, antes del presente sermón, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ninguna cosa debiera interesarnos más en esta vida que el cuidado de nuestra eterna salud. Además de ser este el importantísimo negocio que decide de nuestra felicidad, propiamente hablando no tenemos otro en la tierra, y las diversas e infinitas ocupaciones anexas a nuestros cargos, a nuestra clase, y a nuestro estado no debieran ser más que medios distintos para trabajar para nuestra eterna salud. Con todo eso, este cuidado tan glorioso, al cual se ordena todo cuanto hacemos y cuanto somos, es para nosotros el más despreciable de todos, este cuidado principal, que debiera estar siempre a la frente de todos los demás cuidados, cede a todos en el ejercicio de nuestras acciones, este cuidado tan amable, al que las promesas de la fe, y los consuelos de la gracia aun en tantas dulzuras, es para nosotros el más triste y desabrido, y de esto proviene, católicos, la falta de diligencia en el negocio de nuestra eterna salud, trabajamos para ella sin cuidado, sin gusto, y sin preferir este negocio a los demás. Atended a estas reflexiones que voy a explicar por menor. Es un error deplorable, católicos, que los hombres hayan vinculado gloriosos nombres a las empresas de las pasiones, y que no hayan podido merecer para con ellos el mismo honor los cuidados de la salvación. Los trabajos militares se miran entre nosotros como el más seguro camino para adquirir honor y fama, los artificios y diligencias que se aplican a conseguirlos, se miran como secretos de una profunda prudencia, los proyectos y las negociaciones que arman a los hombres unos contra otros, y en los que muchas veces la ambición de uno solo es causa de la pública desgracia, se miran como efectos de una gran capacidad, y de un talento superior. El arte de levantar sobre un patrimonio obscuro una monstruosa fortuna, muchas veces a costa de la equidad y de la buena fe, es la ciencia de los negocios, y se tiene por una buena conducta doméstica, finalmente, el mundo ha hallado el secreto de ensalzar con honrosos títulos todos los cuidados que se ordenan a las cosas de la tierra. Solamente las acciones de la fe, que han de permanecer eternamente, que han de componer la historia del siglo venidero, y que han de quedar grabadas para toda la eternidad sobre las inmortales columnas de la santa Jerusalén, se miran como ocupaciones ociosas y obscuras, como suerte de almas flacas y cobardes, y que nada tienen que las ensalce a vista de los hombres. Y está, católicos, es la primera razón de nuestra indiferencia en orden al negocio de nuestra salvación, no hacemos la estimación que se debe de esta santa empresa, y así no nos ocupamos en ella con actividad. No me parece que debo detenerme en impugnar una ilusión tan indigna, aún de la razón natural. Porque, ¿qué es lo que puede hacer a una obra gloriosa para el que la emprende? Sin duda, la duración y la inmortalidad que con ella se promete en la memoria de los hombres. A. Todos los monumentos de la soberbia han de perecer con el mundo que los ha levantado, todo cuanto hacemos por la tierra tendrá el mismo destino que ella, las victorias, las conquistas, las empresas más famosas, y toda la historia de los pecadores que sirve de adorno al siglo presente, se borrará de la memoria de los hombres, solamente las obras del justo serán inmortales, quedarán escritas para siempre en el libro de la vida, y sobrevivirán a la total ruina del universo. ¿Es esta la recompensa que nos proponemos en las obras que hacemos por el mundo? Todo aquello que no puede hacernos felices tampoco puede recompensarnos, ni podemos tener otra recompensa que al mismo Dios, si nos mueve la dignidad de los empleos que apetecemos, los más honrosos cuidados de la tierra son unos juegos, a los que nuestro engaño ha apropiado unos nombres famosos. Para el que trabaja para el cielo todo es grande, no ama otra cosa más que al autor de su ser, solamente adora al soberano del universo, no sirve sino un dueño omnipotente, no desea más bienes que los eternos, no se forma proyectos sino para el cielo, y no trabaja sino para conseguir una corona inmortal. ¿Qué cosa, pues, puede haber más gloriosa en la tierra, y más digna del hombre que los cuidados de la eternidad? Las prosperidades son unas honrosas inquietudes, los empleos distinguidos una ilustre esclavitud, la fama, muchas veces, es un error público, los títulos y dignidades rara vez son frutos de la virtud, y cuando más, solamente sirven de adornar nuestros sepulcros, y honrar nuestras cenizas. Los grandes talentos, si la fe no arregla el uso de ellos, son grandes tentaciones, la mucha ciencia un viento que hincha y corrompe, si la fe no corrige su veneno, ninguna de estas cosas es grande, sino por el uso que podemos hacer de ellas para nuestra eterna salud, solamente la virtud es digna de estimación por sí misma. Con todo eso, si nuestros competidores son más felices, y se hallan más ensalzados que nosotros en el mundo, los miramos con envidia, y al mismo tiempo que su elevación abate nuestra soberbia, aviva el ansia de nuestras pretensiones y esperanzas, pero cuando alguna vez los cómplices de nuestros placeres, mudados repentinamente en nuevos hombres, rompen con valor los infames lazos de las pasiones, y llevados sobre las alas de la gracia entran a nuestra vista en el camino de la salvación, al mismo tiempo que nos dejan a nosotros atrás, tristemente descaminados, y entregados a nuestros desordenados deseos, miramos con indiferencia el prodigio de su mudanza, y en vez de envidiar su suerte, y concebir en nosotros algunos débiles deseos de salvación, ¿acaso no pensamos más que en llenar el vacío que deja en el mundo su retiro, en elevarnos a aquellos puestos peligrosos de que ellos acaban de despojarse por motivos de fe y de religión, y aun acaso también nos hacemos censores de su virtud, juzgamos que los motivos de su conversión no han sido los infinitos tesoros de la gracia, sino otros fines particulares, atribuimos lo que es obra de Dios a unos fines puramente humanos, y nuestras deplorables censuras suelen ser la más peligrosa tentación de su penitencia. De este modo, oh Dios mío, derramáis unas tinieblas de venganza sobre nuestros injustos deseos, ¿y de qué proviene esto? De que no hacemos aprecio de la santa empresa de la salvación, y esta es la primera causa de nuestra indiferencia. En segundo lugar, trabajamos en orden a nuestra salvación con mucho descuido, porque no la miramos como nuestro principal negocio, y no la preferimos a los demás cuidados. Es verdad, católicos, que todos queremos salvarnos, aun los pecadores más abandonados no renuncian esta esperanza, también queremos que entre nuestras obras haya algunas que se ordenen a la salvación, porque no hay pecador cuyo engaño llegue a tanto, que crea de merecer la gloria de los santos sin haber hecho jamás alguna acción con que merecerla, pero en lo que nos engañamos es en el lugar que damos a estas obras entre las ocupaciones que dividen nuestra vida. Y a la verdad, católicos, los cumplimientos e inutilidades del trato humano, las funciones de los empleos, las ocupaciones domésticas, las pasiones y los deleites tienen su tiempo y sus horas señaladas en cada uno de nuestros días, pero, ¿qué tiempo tenemos señalado para la obra de nuestra salvación? ¿Qué lugar damos a este cuidado entre los demás? ¿Pensamos acaso en él? ¿Y si consideráis por menor todas vuestras obras, ¿qué hacéis por la eternidad, que no hagáis cien veces más por el mundo? Algunas veces empleáis una corta porción de vuestros bienes en santas liberalidades, pero ¿qué es esto comparado con lo que sacrificáis todos los días a vuestros placeres, a vuestras pasiones, y a vuestros antojos? ¿Acaso en el principio del día levantáis vuestro espíritu a Dios por medio de la oración, pero al salir de ella no ocupa el mundo el lugar que tiene en vuestro corazón, y no le entregáis todo el tiempo restante? ¿Acaso asistís todos los días exactamente a los santos misterios, pero dejando aparte los motivos que muchas veces os llevan a ellos, ¿no se recompensa este único ejercicio de religión con pasar después todo el día en una vida ociosa y mundana? Algunas veces soleís usar de una leve mortificación, sufrís alguna injuria, os obligáis a algún ejercicio de voto, pero éstas son unas acciones únicas y singulares, que salen del orden común, y son de poca consecuencia, no podréis presentar ni una sola delante del Señor, contra la cual no se presenten otras mil que cuenta por suyas enemigo, la salvación no ocupa, por decirlo así, más que vuestros ratos desocupados, y el mundo todo el tiempo, los instantes son para Dios, y toda la vida entera para nosotros. Bien sé, católicos, que vosotros mismos estáis conociendo en este punto la injusticia, y el peligro de vuestra conducta. Confesáis que las inquietudes del mundo, de los negocios, y de los placeres os tienen casi absolutamente ocupados, y que es muy poco el tiempo que os queda para pensar en vuestra salvación, pero para sosegaros os decís que cuando estéis más tranquilos, que cuando se hayan acabado ciertas dependencias, que cuando alguno de vuestros hijos se halle en proporción de manejar vuestros intereses, cuando se finalicen ciertos inconvenientes, en una palabra, cuando os halléis en otras circunstancias, pensaréis con seriedad en vuestra salvación, y que entonces vuestro principal negocio será el de la eternidad. Pero os engañáis, católicos, en mirar la salvación como incompatible con las ocupaciones anexas al estado en que os ha puesto la providencia, ¿no podéis valeros del como de medio para vuestra santificación? ¿No podéis practicar en él todas las virtudes cristianas? Si es penoso, la penitencia, si tenéis autoridad sobre los hombres, la clemencia, la misericordia, y la justicia, la sumisión a las disposiciones del cielo, si algunas veces no corresponden los sucesos a vuestras esperanzas, el perdón de las injurias, si en él padecéis opresiones, calumnias, o violencias, o la confianza en Dios, si experimentáis la injusticia, o inconstancia de vuestros jefes. ¿No hay muchas almas de vuestra misma clase y estado, que en las mismas circunstancias en que vosotros os halláis hacen una vida pura y cristiana? Bien sabéis que a Dios se le halla en todas partes, porque en aquellos felices instantes en que algunas veces habéis experimentado los movimientos de la gracia, conocíais muy bien que todo os llamaba a Dios, que aún los mismos peligros de vuestro estado servían de instrucciones y remedios, que el mundo os quitaba el gusto del mismo mundo, que en todas partes podíais hallar el secreto de ofrecer a Dios mil sacrificios invisibles, y hallar en vuestras ocupaciones motivos para hacer reflexiones, santas, y saludables ocasiones para merecer. ¿Pues por qué no cultiváis estas impresiones de gracia y de salvación? Vuestra infidelidad y flaqueza, y no vuestro estado es la causa de que éstas estén apagadas en vuestro corazón. José estaba encargado de todos los negocios de un gran reino, él sólo llevaba sobre sí todo el peso del gobierno, y con todo eso no se olvidó del Señor que había roto sus cadenas, y justificado su inocencia. No esperó para servir al Dios de sus padres a tener un sucesor que le dejase desocupado el tiempo que le había quitado su nueva dignidad, antes se valió de ésta misma para servir de consuelo a sus hermanos, y de utilidad al pueblo de Dios, mirándola como venida de su mano omnipotente. Aquel ministro de la reina de Etiopía, de quien se hablan los hechos de los apóstoles, era gobernador de las inmensas riquezas de aquella princesa, el repartimiento de los tributos y subsidios, y toda la administración del erario estaba fiada a su fidelidad, pero todo este abismo de cuidados y negocios le dejaba el tiempo suficiente para buscar en las profecías de Isaías la salvación que esperaba, y las palabras de la vida eterna, imaginaos en el estado de mayores negocios e inquietudes, y hallaréis justos que se han santificado en él. La corte puede servir de asilo a la virtud del mismo modo que los claustros. Los cargos y los empleos pueden servir tanto de socorro, como de escollo para la piedad, y cuando esperamos a mudar de ocupaciones para convertirnos a Dios, es señal de que aún no queremos mudar nuestro corazón. Y así, católicos, cuando os decimos que la salvación debe ser vuestro único negocio, no intentamos persuadiros a que renunciéis todos los demás, porque esto sería no obedecer las disposiciones de Dios, solamente queremos que los ordenéis todos a la salvación, que la virtud santifique vuestras ocupaciones, que las arregle la fe, que las anime la religión, que las gobierne el temor del Señor en una palabra, que la salvación sea como el centro a donde todas se dirijan, porque él esperara estar más desembarazados y tranquilos para ser más virtuosos, además de ser una ilusión de que se vale el demonio para retardar vuestra penitencia, es un ultraje que hacéis a la religión de Jesucristo. Justificáis los argumentos que en otro tiempo hacían contra ella los enemigos de los cristianos, parece que la miráis como incompatible con las obligaciones de príncipe, de corte de hombre de república, y de padre de familias. Parece que creéis, como ellos, que el Evangelio no propone sino máximas funestas a la república, y que si se le hubiera de creer, sería preciso abandonarlo todo, retirarse de la sociedad, negarse a todos los cuidados públicos, romper todos los vínculos de la obligación, de la correspondencia, y de la autoridad que nos unen con los demás hombres, y vivir como si fuéramos solos en la tierra, cuando solamente el Evangelio es quien nos hace cumplir con estas obligaciones como se debe, y cuando solamente la religión de Jesucristo puede formar príncipes religiosos, cortesanos cristianos, magistrados incorruptibles, señores moderados, vasallos fieles, y mantener en una justa armonía esta variedad de estados y condiciones de que depende la tranquilidad de los pueblos, y la salud de los imperios. Pero para que conozcáis mejor la ilusión de este pretexto, decime, cuando os halléis libres de esos negocios, y desocupados de esos cuidados exteriores, que hoy os apartan de la salvación, estará libre vuestro corazón de las pasiones. ¿Se romperán los injustos e invisibles lazos que os detienen? ¿Seréis dueños de vosotros mismos? ¿Seréis más humildes, más sufridos, más modestos, más castos, más mortificados? A. No son las inquietudes exteriores las que os detienen, sino el desorden interior, y el tumulto y viveza de las pasiones. La confusión y el desorden no se hallan, dice San Juan Crisóstomo, en los cuidados de la fortuna, ni en los estorbos de los negocios, sino en las desarregladas inclinaciones del alma. El corazón en que reina Dios en todas partes se halla tranquilo. Vuestros cuidados terrenos solamente son incompatibles con la salvación, porque son pecaminosas las aficiones que los gobiernan, vuestras inclinaciones, y no vuestros cargos son los escollos. No os despojaréis de estas inclinaciones aunque abandonéis vuestros cuidados y negocios. En ese caso serán más vivas y más indómitas que nunca, además de aquella flaqueza que participan de vuestra propia corrupción. Crecerán con el tiempo y con los años. Os parecerá que habéis conseguido cuanto deseabais. Con proporcionaros ese sosiego, pero veréis que vuestras pasiones, más vivas a proporción que no hayan en que ocuparse exteriormente, vuelven todo su furor contra vosotros mismos, y os admiraréis de hallar en vuestro propio corazón los mismos obstáculos que hoy os parecía estar solamente en las cosas exteriores. Esa lepra, si es lícito decirlo así, no está pegada a vuestros vestidos, a vuestros empleos, a las paredes de vuestros palacios, de modo que abandonando todas estas cosas os podáis ver libres de ella, sino que se ha apoderado de vuestra propia carne. El remedio para veros sanos no es el renunciar vuestros cuidados, sino santificarlos, purificándoos a vosotros mismos. Todo es puro para los que están puros. De otro modo vuestra herida os seguirá hasta el descanso de la soledad. Seréis semejantes a aquel rey de Judá, de quien se habla en el libro de los reyes, el que aunque renunció su corona, puso los cuidados del reino en manos de su hijo, y se retiró a lo más interior de su palacio. Pero, siempre llevó consigo la lepra con que le había herido el Señor, acompañándole esta llaga vergonzosa aún en su retiro. La inocencia, o la malicia de los cuidados exteriores solamente existe en nuestro corazón, solamente nosotros hacemos peligrosas las ocupaciones de la tierra, como también nosotros solos hacemos desabridas y fastidiosas las del cielo. Y esta, católicos, es la última razón por qué manifestamos tan poca ansia por el gran negocio de nuestra eterna salud, porque cumplimos con nuestras obligaciones sin gusto, y como por fuerza. Las más ligeras obligaciones de la virtud nos parecen duras, todo cuanto hacemos por el cielo nos molesta, nos cansa, y nos enfada, la oración cautiva nuestro espíritu, el retiro nos fastidia, la lección de libros de votos cansa desde luego la atención, el trato con los justos nos es pesado, y nada tiene que nos divierta, la ley del ayuno altera la salud, en una palabra, hallamos no sé qué tristeza en la virtud, que hace hace que cumplamos con las obligaciones como con unas deudas odiosas, que siempre se pagan de mala gana, y solamente cuando nos vemos precisados. Pero primeramente, católicos, sois injustos en atribuir a la virtud lo que no depende más que de vuestra propia corrupción, la virtud no es desagradable, vuestro corazón es el que está desarreglado. No debemos atribuir la amargura al cáliz del Señor, dice San Agustín, sino nuestro depravado gusto, todo es amargo para el paladar enfermo, corregid vuestras inclinaciones, y os parecerá ligero el yugo, restituid a vuestro corazón el gusto que le ha quitado el pecado, y experimentaréis las dulzuras del Señor, aborreced al mundo, y conoceréis cuán amable es la virtud, en una palabra, amad a Jesucristo, y experimentaréis la verdad de lo que os digo. Mirad si los justos experimentan el poco gusto que vosotros en las obras de piedad, preguntadles si tienen vuestra condición por la más feliz, y os responderán que les parecéis dignos de lástima, que se compadecen de vuestros desórdenes y trabajos, de veros sufrir tanto por un mundo que os desprecia, os molesta, o no puede haceros dichosos, y seguir unos placeres que son muchas veces más insípidos para vosotros que la misma virtud de quien huís, os responderán que no trocarían su aparente. Tristeza por todas las felicidades de la tierra, la oración los consuela, el retiro los conforta, la lección espiritual los anima, las obras de piedad derraman en su alma una santa suavidad, y sus días más felices son los que pasan con el Señor, el corazón es quien decide de nuestros placeres, y mientras améis al mundo siempre os parecerá insufrible la virtud. En segundo lugar, ¿queréis saber también en qué consiste que el yugo de Jesucristo sea para vosotros tan duro tan y pesado? Consiste en que le lleváis pocas veces, solamente dedicáis al cuidado de vuestra salvación algunos instantes rápidos, solamente consagráis a la piedad algunos pocos días, aunque practicáis algunas obras de religión, las abandonáis inmediatamente, y así solamente experimentáis la violencia de los primeros esfuerzos, no dejáis a la gracia tiempo suficiente para aligerar el peso, y así os priváis de las dulzuras y consuelos que derrama después de los trabajos. Aquellos misteriosos animales que escogieron los filisteos para llevar el arca del Señor fuera de sus fronteras, figuras de las almas infieles, y poco acostumbradas a llevar el yugo de Jesucristo, bramaban, como dice la Escritura, y parece que gemían con la gravedad de aquel sagrado peso. Pero los hijos de Leví, imagen natural de los justos, acostumbrados a aquel santo ministerio, hacían resonar los aires con cánticos de alegría y de acción de gracias, llevándola con majestad, aún por entre las abrasadas arenas del desierto, la ley no es peso que moleste al alma justa acostumbrada a observarla, solamente el alma mundana, poco familiarizada con las santas observancias, gime oprimida con un peso que debiera serla tan amable. Cuando aseguró Jesucristo, que su yugo era suave y ligero, nos mandó al mismo tiempo que le llevásemos continuamente, la suavidad está vinculada a la costumbre, las armas de Saúl solamente eran pesadas para David, porque no estaba acostumbrado a ellas. Es necesario familiarizarse con la virtud para conocer sus santos atractivos, es necesario entrar muy adentro en esta tierra feliz, para hallar en ella la leche y la miel, solamente a la entrada es donde se hallan los gigantes y monstruos que despedazan a sus habitadores, los deleites del pecador solamente son suaves en la superficie, no tienen de agradables más que los primeros instantes, si pasáis más adelante no hallaréis sino hiel y amargura, y cuanto más los examinéis mejor conoceréis el vacío, la molestia, y la saciedad que son inseparables de ellos. Al contrario, la virtud es humana escondido, y para gustar de toda su dulzura es necesario examinarla bien, pero cuanto más adelantéis en ella, más abundan los consuelos, más se sosiegan las pasiones, más se allanan los caminos, más os alegraréis de haber roto las cadenas que lo suprimían, y las que arrastrabáis como por fuerza, y con una interior tristeza. Y así mientras os contentéis con unos simples ensayos de virtud, no experimentaréis más que repugnancia y amargura, y como no se halla en vosotros la fidelidad del justo, tampoco debéis esperar sus consuelos. Finalmente, cumplís sin gusto con las obligaciones de la piedad, no solamente porque cumplís con ellas raras veces, sino también porque las cumplís imperfectamente, oráis, pero sin recogimiento, ayunáis, pero sin espíritu de compunción y penitencia, no ofendéis a vuestros enemigos, pero no los amáis como a hermanos, os acercáis a los santos misterios, pero sin aquel fervor que hace que en ellos haya el alma inefables dulzuras, os apartáis algunas veces del mundo, pero no tenéis en el retiro, aquel silencio de los sentidos y de las pasiones, sin el cual la soledad no es más que una triste molestia, en una palabra, no lleváis más que la mitad del yugo, pues sabed que Jesucristo no está dividido. Simón Cirineo, que no llevaba más que una parte de la cruz, iba agobiado con su peso, y era menester que los soldados le obligasen por fuerza a que continuase sirviendo al Salvador en aquel triste ministerio. Solamente puede hallarse consuelo en la plenitud de la ley, cuanto más cercenéis de ella, os será más gravosa y pesada, cuanto más queráis suavizarla, más os oprimirá, por el contrario, si le añadís rigores de supererogación, experimentaréis que se aligera su peso, como si le añadierais nuevos alivios. ¿De qué proviene esto, católicos? De que la observancia imperfecta de la ley tiene su origen en un corazón a quien tienen todavía dividido las pasiones, y un corazón dividido, y que mantiene dos amores, no puede ser según la sentencia de Jesucristo, sino un reino y teatro lleno de confusión y desconsuelos. ¿Queréis ver una imagen natural de esta verdad, sacada de los libros santos? Rebeca cuando estaba para parir a Jacob y Esaú, dice la Escritura que padecía unos mortales dolores, los dos hijos peleaban ya uno contra otro en su seno y oprimida con sus males pedía al Señor, o que la diese la muerte, o que la librase de ellos. No te admires, la dijo la voz del cielo, de que sean tan crueles tus dolores, y que te cueste tanto el ser madre, porque sabe que hay dos pueblos en tu vientre. Pues esto es lo mismo que os sucede a vosotros, amados oyentes míos, os admiráis de que os cueste tanto trabajo el cumplir con una obra de virtud, capaz de formar en vuestro corazón el nuevo hombre Jesucristo? Pues sabed que consiste en que aún conserváis en el dos amores irreconciliables, Jacob y Esaú, el amor del mundo, y el de Jesucristo, tenéis dentro de vosotros dos pueblos, por decirlo así, que se hacen perpetua guerra. Esta es la causa de vuestros dolores y trabajos. Si solamente poseyera vuestro corazón el amor de Jesucristo, todos se hallarían el quieto y sosegado, pero como aún mantenéis pasiones injustas, como todavía amáis al mundo, a los placeres, y a las distinciones de la fortuna, no podéis sufrir los pensamientos que se oponen a este amor. Vuestro corazón está lleno de envidias, de rencores, de frívolos deseos, y de conexiones pecaminosas. Y esta es la causa de que siendo vuestros sacrificios imperfectos como los de Caín, sean tristes y penosos como los suyos. Serví, pues, al Señor con todo vuestro corazón, y le serviréis con alegría. Entregaos al sin reserva, y sin querer conservar derecho alguno sobre todas esas pasiones, observad las justicias de la ley enteramente, y como dice el profeta, ellas derramarán santos deleites en vuestro corazón. No os parezca que siempre son tristes y amargas las lágrimas de la penitencia, sus tristezas son exteriores, pero cuando son sinceras tienen mil interiores alivios, el justo se parece a la sagrada zarza, solamente veis en el los cambrones y espinas, pero no veis la gloria del Señor que habita dentro, veis las mortificaciones y los ayunos, pero no veis la gracia que los suaviza, veis el silencio, el retiro, el abandono del mundo y de los placeres, pero no veis el consolador invisible que recompensa con usura el comercio de los hombres, porque ya les es insufrible después que empezaron a gustar a Dios, veis una vida triste y molesta en la apariencia, pero no veis la alegría y la paz de la inocencia que reina en su interior. De este modo el Padre de las misericordias, y el Dios de todo consuelo derrama sus favores a manos llenas, y no pudiendo algunas veces el alma sufrir el exceso y plenitud de ellos, se ve obligada a pedir a su Señor que suspenda el torrente de sus gracias, y que proporcione la abundancia de sus dones a la flaqueza de la criatura. Amados oyentes míos, haced vosotros mismos esta feliz experiencia, haced prueba de la fidelidad de vuestro Dios, pues en este punto gusta el Señor de ser tentado, experimentad si nosotros damos un falso testimonio de sus misericordias, si atraemos a los pecadores con falsas esperanzas, y si sus dones no son aún más abundantes que nuestras promesas, ya ha mucho tiempo que estáis haciendo experiencias del mundo, nunca le habéis hallado fiel, Él os ha prometido deleites, honores y felicidades, imaginarias, y siempre os ha engañado, sois desgraciados en el mundo, nunca habéis podido conseguir el formaros un estado a medida de vuestros deseos, pues ved si vuestro Dios será más fiel para vosotros que el mundo, ved si no se hallan más que amarguras y disgustos en su servicio, si no da tanto como promete, si es un señor ingrato, inconstante, o impertinente, si su yugo es una cruel servidumbre, o una suave libertad, si las obligaciones que nos impone son castigos de sus esclavos o consuelos de sus hijos, y si engaña a los que le sirven. Dios mío, que poco digno seríais de nuestros corazones, si no fuerais más amable, más fiel, y más digno de ser servido que este mundo miserable. Pero, católicos, para servir al Señor, como su majestad quiere ser servido, es necesario estimar la gloria y la felicidad de servirle, preferir esta dicha a todas las demás, y trabajar con sinceridad, y con madura circunspección. Porque así como es un defecto muy común la falta de diligencia en el negocio de nuestra salvación, por padecer disgustos en él, también es defecto aún más frecuente, el engañarse por falta de prudencia. Una empresa en que los peligros son continuos, y los engaños frecuentes, en que entre los infinitos caminos que parecen seguros no hay más que uno verdadero, y en la que no obstante, el suceso debe decidir de nuestra suerte eterna, una empresa de esta calidad pide sin duda unos cuidados extraordinarios, y en ninguna otra se necesita de tanta circunspección y prudencia. Inútil sería el probar ahora que todas estas circunstancias concurren en la empresa de nuestra salvación, y me persuado, señores, a que ninguno de vosotros tiene duda en esto, lo que importa, pues, es explicar las reglas y circunstancias de esta prudencia, que debe gobernarnos en un negocio tan peligroso e importante. La primera regla es no hacer una elección precipitada entre la infinidad de caminos que siguen los hombres, examinarlos todos sin atender a los usos y costumbres que los autorizan, y no conformarse en el negocio de la eternidad con la opinión y ejemplo común. La segunda, una vez elegido este camino, no dejar cosa alguna a la incertidumbre de los sucesos, y preferir siempre la seguridad al peligro. Estas son las comunes reglas de prudencia, que siguen aún los mismos hijos del siglo en la disposición de sus pretensiones y esperanzas temporales, y solamente se desprecian en el negocio de la salvación. Primeramente, nadie examina si son seguros sus caminos, ni busca otra señal de su seguridad que la multitud que ve caminar delante de sí, en segundo lugar, en las dudas que nacen acerca de las circunstancias de cada uno de los pasos, como el partido más peligroso para la salvación tiene siempre a su favor el amor propio, se le da también la preferencia, estos son dos errores capitales y comunes en el negocio de la eterna salud, los que es preciso impugnar aquí. La primera regla es no determinarse sin reflexión, y no seguir la opinión, ni el mal ejemplo en el negocio de la eternidad. En todos los pasajes de los libros santos se nos representa al justo como un hombre cuerdo y prudente, que piensa, que compara, que examina, que discierne, que experimenta cuál es lo mejor, que no cree ligeramente a todo espíritu, que pone a sus pies la luz de la ley para ver distintamente sus pasos, y no engañarse en el camino. Por el contrario, el pecador se pinta como un hombre insensato, que camina sin reflexión, y que en los pasos más peligrosos sigue adelante con confianza, como si caminara por las sendas más llanas y seguras. Ved pues, católicos, el estado de casi todos los hombres en el negocio de la eterna salud, en todas las demás cosas son prudentes, circunspectos, desconfiados, hábiles para descubrir los errores que se esconden bajo de las preocupaciones comunes, Solamente en el negocio de la salvación no hay cosa que iguale a nuestra credulidad e imprudencia. Sí, católicos, todos los días nos estáis oyendo decir, que la vida del mundo, esto es, la vida divertida, inútil, llena de vanidad, de fausto, de regalo, aunque exenta de las culpas más graves, que esta vida, vuelvo a decir, no es vida cristiana, y por consiguiente, que es vida de reprobación y de infidelidad, esta es la doctrina de la religión en que nacisteis, y desde vuestra niñez siempre se os ha sustentado con estas verdades santas. Por el contrario, el mundo defiende que este es el único género de vida que deben practicar las personas de cierta clase, que el no querer conformarse con ella sería una especie de rusticidad, en que tendría más parte la singularidad y la flaqueza de espíritu, que la razón y la virtud. Quiero convenir en que esté aún en duda quien tiene razón, o nosotros, o el mundo, y en que no esté todavía decidida esta gran disputa, pero no obstante, como se trata de una resolución peligrosa, y como el engaño en este asunto sería la mayor de todas las desgracias, parece que la prudencia pide, que a lo menos nos instruyamos bien antes de pasar más adelante. A lo menos es natural el dudar entre dos opiniones que se oponen entre sí, y en las que el punto de la disputa es nuestra salvación. Pues ahora os pregunto, ¿cuándo os declarasteis por el mundo, cuando aprobasteis sus costumbres, sus máximas, sus usos, examinasteis, primero si él tenía razón o si éramos nosotros los que procurábamos engañaros? El mundo quiere que aspiremos a los favores de la fortuna sin perdonar cuidado, trabajo, artificio, ni ruindad alguna para conseguirlos. Vosotros seguís estas costumbres, ¿pero habéis examinado si se opone a estas máximas el Evangelio? El mundo mira con honor el lujo y la magnificencia, la profusión y delicadeza de los banquetes, y en punto de gastos nadie tiene por excesivo sino lo que puede ocasionar ruina en sus negocios. ¿Pero estáis bien informados de si la ley de Dios señala otro uso más santo de las riquezas que solamente hemos recibido de su majestad? El mundo autoriza el continuo juego, los deleites y espectáculos, y se burla de los que se atreven a dudar de su inocencia, ¿habéis hallado estas burlas en las máximas tristes y penosas de Jesucristo? El mundo prueba ciertos caminos odiosos, y nada seguros de aumentar el patrimonio de nuestros padres, y no pone más límites a la codicia que los de las leyes que castigan las violencias e injusticias manifiestas, pero ¿podréis asegurarnos que las reglas de la conciencia no miran estas cosas con más atención, y que no examinan con más cuidado en este particular unos puntos que no conoce el mundo? El mundo os permite aspirar a los sagrados honores, y aún suplicar a la puerta de los que reparten las gracias, y que subáis por ruines medios al trono sacerdotal, pero ¿habéis averiguado si las leyes de la Iglesia tratan a todas estas acciones de intrusión, y a los simples deseos de delitos? El mundo ha declarado que una vida cómoda, regalada y ociosa, es una vida inocente, y que la virtud no es tan austera como nosotros la pintamos, pero antes de creerle, fiados solamente en su testimonio, ¿habéis consultado si la doctrina que Jesucristo nos trajo del cielo se acomodaba con la novedad y peligro de sus máximas? ¿Es posible, católicos, que en el negocio de vuestra eternidad hayáis de adoptar sin reflexión unas preocupaciones comunes, solamente porque las hayáis establecidas? ¿Seguís a los que caminan delante de vosotros, sin examinar a dónde va a parar aquel camino, y no os dignáis de preguntaros a vosotros mismos, si acaso os engañáis? ¿Es posible que os habéis de contentar con saber que no sois solos los engañados, que en un negocio que debe decidir de vuestra eterna suerte, no hayáis de hacer caso de vuestro entendimiento? ¿Que no pidáis más prendas de seguridad que el error común? ¿Que no dudéis, que no os informéis, que no desconfiéis, y que todo os haya de parecer bueno? ¿Vosotros que sois tan delicados, tan impertinentes, tan desconfiados, que usáis de tantas precauciones cuando se trata de vuestros intereses terrenos, solamente en este importantísimo negocio os habéis de gobernar por instinto, por opinión, y por unas reglas nada seguras? ¿Nada habéis de poner en el de vuestra parte, y os habéis de dejar arrastrar torpemente de la multitud y del mal ejemplo? ¿Vosotros que en todos los demás asuntos os avergonzaríais de pensar como la multitud, que os preciáis de un talento superior, y que dejáis para el pueblo y para los entendimientos pusilánimes las preocupaciones vulgares, vosotros que entre todas vuestras prendas, de la que más os preciáis es de la singularidad en el modo de pensar, solamente en el orden de la salvación pensáis como todos, y parece que solamente para este grande asunto no se os ha dado entendimiento? Es posible, católicos, que cuando se os pregunta la razón de las acciones que hacéis en orden al buen éxito de vuestros negocios, y de vuestras esperanzas terrenas, y los motivos que habéis tenido para preferir unos medios a otros, los manifestáis con tanta prudencia y solidez, justificáis vuestra elección con unas razones tan seguras y decisivas, dais a entender haber pesado bien todas las circunstancias antes de resolveros, y cuando os preguntamos de qué proviene que en el negocio de la salud eterna prefiráis los abusos, las costumbres y máximas del mundo a los ejemplos de los santos, que sin duda no vivieron como vosotros, y a las reglas del Evangelio que condenan a todos los que viven como vivís, no tenéis más que respondernos, sino que sois solos, y que es necesario vivir como vive todo el mundo. Gran Dios ¿De qué sirven los grandes talentos para gobernar unos negocios que han de perecer con nosotros, tenemos suficiente uso de razón para la vanidad, y somos niños para la verdad, nos preciamos de prudencia en los negocios del mundo, y somos necios para el de la salvación? ¿Acaso me diréis que no sois más prudentes, ni más hábiles que los demás hombres que viven como vosotros, que no os atrevéis a mezclaros en unas disputas que exceden vuestra capacidad, que si nos hubierais de creer os sería preciso disputar de todo, y que la virtud no consiste en adelgazar tanto? Pero os pregunto, ¿es necesario tanta sutileza para saber que el mundo es una guía engañosa, que sus máximas se hayan reprobadas en la escuela de Jesucristo, y que sus costumbres nunca pueden prescribir contra la ley de Dios? No es esta la regla más sencilla y más común del Evangelio, ¿y la primera verdad de la ciencia de la salvación? Para conocer la obligación basta caminar con sencillez, las agudezas solamente son necesarias para disimularsela a sí mismo, y para conciliar las pasiones con las reglas santas, para esto es para lo que el espíritu humano tiene necesidad de toda su industria, porque la empresa es difícil, y esto es lo que os sucede a vosotros los que defendéis que es una vana metafísica el querer sujetar las costumbres a la regla, para conocer la obligación basta consultarse a sí mismo. Mientras Saúl se mantuvo fiel, no tuvo necesidad de consultar a la pitonisa acerca de lo que debía hacer, la ley de Dios le instruía suficientemente, después de su delito fue cuando para sosegar las inquietudes de una conciencia turbada, y conciliar sus injustas flaquezas con la ley de Dios, pensó en buscar en las respuestas de un oráculo engañoso alguna autoridad favorable a sus pasiones. Amad, pues, la verdad, y presto la conoceréis, porque una conciencia recta es el mejor doctor de todos. No es mi intento reprender aquí las sinceras diligencias que hace una alma sencilla y tímida para ilustrarse e instruirse, solamente quiero decir que la mayor parte de las dudas acerca de las obligaciones, en las almas entregadas al mundo como vosotros, Nacen de un principio dominante de sensualidad, que por una parte no quisiera tocar a sus injustas pasiones, y por otra quisiera autorizarlas con la ley, para evitar los remordimientos de la transgresión manifiesta, porque si buscarais a Dios de buena fe, y no bastara para esto vuestra instrucción, aún hay profetas en Israel, Consultad enhorabuena a los que conservan la ciencia de la ley, y de la sana doctrina, y que enseñan con verdad el camino de Dios. No propongáis vuestras dudas con aquellos colores y disfraces que siempre determinan la decisión a favor vuestro. No consultéis para ser engañados, sino para ser instruidos. No busquéis oráculos favorables, sino oráculos seguros y doctos. No os contentéis con el testimonio de un hombre solo, consultad repetidas veces al Señor, y por distintos órganos. La voz del del cielo es uniforme, porque la verdad a quien sirve de interprete siempre es única, si no convienen los testimonios, preferid siempre aquella lección que más os aparta del peligro, desconfiad del dictamen que os agrada y lisonjea, y que ya tenía a su favor los votos de vuestro amor propio. No imitéis el ejemplo de Lot, que estando para separarse de Abraham, y siendo dueño de elegir la diestra o la siniestra, levantó los ojos, dice la Escritura, antes de elegir, vio alrededor un país fértil, delicioso, amable, y hermoso cuanto podía desearle su corazón, dejó para Abraham lo que le pareció menos delicioso, y escogió para si los países de Sodoma, sin examinar si en ellos estaría más seguro. Pero muy presto experimentó el castigo de su imprudencia, como dice San Ambrosio, poco tiempo después le cautivaron los reyes de las naciones, y aunque se libró de sus manos, apenas pudo escaparse del fuego del cielo que cayó sobre aquella pecadora ciudad. Rara vez sucede que las decisiones de nuestras inclinaciones se conformen con las de las reglas santas. Con todo eso, estas inclinaciones son las que siempre deciden en el negocio de nuestra salvación, aun cuando estamos viendo otros caminos más seguros que los que escogemos, segunda circunstancia de nuestra imprudencia en la empresa de nuestra eterna salud. A la verdad, en cuanto debemos practicar apenas hay duda capaz de ocultarnos la obligación precisa de la ley y en cada una de nuestras acciones, nosotros conocemos las sendas por donde caminaron Jesucristo y sus santos, todos los días nos las están manifestando, y nos convidan con el buen éxito que ellos tuvieron a que sigamos sus pasos, de este modo, nos dicen con el apóstol, vencieron al mundo aquellos hombres de Dios que nos han precedido, y alcanzaron el efecto de las promesas. Vemos que si los imitamos todo lo podemos esperar, y que en el camino por donde vamos todo es de temer. Es posible, pues, que hayamos de estar indecisos entre esta alternativa. Con todo eso, siempre hacemos resistencia a nuestras propias luces, siempre preferimos el peligro a la seguridad, toda nuestra vida no es más que un continuado peligro. En todas nuestras acciones fluctuamos, no entre lo más o menos perfecto, sino entre las culpas graves y las leves. En todas nuestras acciones no procuramos saber si hacemos lo mejor, sino si el mal que hacemos es leve, y digno de perdón. Todas vuestras dudas se reducen a preguntarnos, si el permitirse tal placer, el contestar a tal conversación, el abandonarse al rencor hasta tal punto, el usar de ciertos ardides, y el no abstenerse de ciertas diversiones es culpa grave, o leve. Siempre estáis indecisos entre estos dos destinos, y vuestra conciencia nunca puede daros testimonio de que en semejantes ocasiones estabais determinados a favor de aquel partido en que no había peligro alguno. Bien sabéis que una vida entregada al juego, a los placeres, a los espectáculos, y a las diversiones, aun cuando no se advierta en ella culpa grave, es un partido muy dudoso para la eternidad. A lo menos no tenemos ejemplar de santo alguno que viviese de este modo, y bien sabéis al mismo tiempo que no tendríais semejantes temores si vuestras costumbres fueran más arregladas y cristianas. Con todo eso, más queréis una duda favorable a vuestro amor propio, que una seguridad que os mortifica. Bien sabéis que si una vez se pierden los instantes de la gracia nunca vuelven, que no hay cosa más incierta que el poder volver a lograr aquellos santos impulsos que una vez hemos despreciado, que el diferir el negocio de la salvación, casi siempre es perderle, y que el dedicarse al desde hoy, es asegurarse prudentemente un buen éxito. Bien lo sabéis, y con todo eso preferís la esperanza incierta de una gracia futura, a la salud presente que se os ofrece, bien sabéis que aquel sagrado director respeta vuestras pasiones, que más es confidente de vuestras flaquezas, que juez de vuestra conciencia, y médico de vuestros males, y que, o no tiene la ciencia suficiente para dirigiros, o valor para reprenderos, bien lo sabéis, y con tanta certeza que vosotros mismos os levantáis de sus pies llenos de dudas, y de interiores remordimientos acerca de su condescendencia, conocéis que tenéis necesidad de hacer nueva elección, pero vuestras pasiones temen esta mudanza, y no tenéis más razón para correr con él al precipicio, que una ciega costumbre, sabéis que para vuestra seguridad, debierais despojaros de aquella dignidad a que no os elevó la mano del Señor, y la que ocupáis sin vocación y sin mérito, lo sabéis, pero os hacéis cargo de que conocéis a otros muchos, más indignos que vosotros, y que ocupan semejantes dignidades, esta semejanza os os siega, y la evidencia de la obligación no os mueve. Sabéis que el arte de aumentar las riquezas, casi siempre debe su felicidad a la codicia, y a la injusticia, que esos medios ocultos de multiplicar los bienes, tienen sus dificultades en la religión, y que si entre los intérpretes de la ley hay algunos que los toleren, todos los demás los condenan, lo sabéis, pero esta misma variedad de sentencias os tranquiliza, y cuando se trata de la salvación, no os parece grave inconveniente el tener contra vosotros el partido más numeroso y más seguro. Ahora bien, católicos, solamente os pido que hagáis aquí dos reflexiones, y concluyo. Primeramente, aun cuando en el camino que seguís se hallara igual la balanza, esto es, aun cuando fuera igualmente dudoso si camináis a la salvación, o a la perdición eterna, si tuvierais algunas reliquias de fe, debierais padecer unos crueles temores, debiera pareceros cosa terrible el que vuestra eterna salud fuese un problema, en el que no sabéis que partido seguir, y que se dudase con igual fundamento acerca de la felicidad o desgracia, de vuestra eterna suerte, del mismo modo que sucede. En aquellas cuestiones indiferentes, que ha entregado Dios a las disputas de los hombres, no debierais omitir diligencia alguna para escoger a lo menos lo más verosímil, para elegir un estado en que a lo menos os fuese favorable la preocupación, y en este asunto, en que todo está contra vosotros, en que la ley no os es favorable, en que no tenéis a vuestro favor más que unas leves apariencias de razón, las que no serían suficientes para que, fiados en ellas, aventuraseis el menor de vuestros intereses temporales, y habéis de vivir tranquilos en este camino con unas costumbres que hasta ahora a nadie han salvado, y en las que no tenéis más seguridad que el ejemplo de aquellos que perecen con vosotros? Aprobáis la prudencia de los que han sabido elegir camino más seguro, confesáis que son dignos de alabanza, que es felicidad el poderse vencer como ellos, que es mucho más seguro el vivir como ellos vivieron, lo decís, y con todo eso no os parece que debéis imitarlos. ¡Oh insensatos! exclama el apóstol, ¡qué ilusión es la que os engaña! ¿Por qué no os rendís a la verdad que conocéis? ¡Ah oh católicos, somos acaso capaces de esta imprudencia en las elecciones en que se interesa nuestro honor, nuestros adelantamientos, o nuestras pretensiones temporales! ¿Elegimos acaso entre todos los caminos que se presentan a nuestra ambición para conseguir nuestros fines, los menos seguros, aquellos en que la fortuna es tarde dudosa, y que siempre han hecho desgraciados a los que los han seguido, dejando aquellos en que todas las circunstancias prometen un feliz suceso? Solamente a la salvación la tratamos como una especie de aventura si es lícito decirlo así, esto es, como un negocio sin medidas, sin precauciones, el que abandonamos a la incertidumbre de los sucesos, y cuya felicidad solamente esperamos del acaso, y no de nuestros cuidados, y de nosotros mismos. Finalmente, última reflexión, permítime, católicos, que os pregunte, ¿por qué buscáis, y nos alegáis tantas razones aparentes para justificaros a vosotros mismos las costumbres en que vivís? ¿O queréis sinceramente salvaros, o estáis resueltos a perderos? ¿Queréis salvaros? Pues escoged los caminos más propios para conseguir el fin a que aspiráis, dejad los caminos dudosos por donde hasta ahora ninguno ha llegado a él, seguid el que nos ha manifestado Jesucristo, que es el único por donde podréis llegar a conseguirle, no cuidéis de minorar los peligros de vuestro estado, ni os dediquéis a mirarlos por el lado menos odioso para no temerlos tanto, al contrario, aumentad el peligro en vuestra imaginación, nunca puede ser excesivo el temor en aquellas cosas de que debemos huir a toda costa, la salvación es el único negocio en que nunca pueden ser extremadas las precauciones, porque en él el engaño no tiene remedio, ved si aquellos que seguían las sendas dudosas por donde vosotros camináis, y que para justificarlas nos alegaban las mismas razones que vosotros, se han conformado después con ellas, luego que la gracia produjo en su corazón sinceros deseos de su eterna salud, miraron los peligros en que vosotros vivís ahora como incompatibles con su fin. Buscaron caminos más sólidos y más seguros, sustituyeron la santa seguridad del retiro a la inutilidad y peligro de las concurrencias y tratos familiares, la oración a las distracciones del juego y de las diversiones, la circunspección de los sentidos a los adornos y al peligro de los espectáculos, la mortificación cristiana al regalo de una vida delicada y sensual, la modestia y las santas liberalidades a las profusiones de la vanidad, y el evangelio al mundo, abrazaron lo más seguro y conocieron que sería locura el querer salvarse por el mismo camino por donde los demás hombres se condenan. Pero si estáis resueltos a perecer. Ah, ¿por qué queréis guardar aún ciertos respetos con la religión? ¿Para qué os cansáis en buscar todos los días razones aparentes a vuestro favor para conciliar vuestras costumbres con el evangelio, y para salvar, por decirlo así, las apariencias que aún conserváis de discípulos de Jesucristo? ¿Por qué no habéis de ser más que medio pecadores, y habéis de conservar aún para vuestras más infames pasiones el inútil freno de la ley? Sacudid, pues, esas reliquias del yugo que os molestan, y que sólo sirven de minorar vuestros deleites, sin minorar los suplicios que os esperan, ¿por qué os habéis de perder con tantos temores? En lugar de ese confesor condescendente que os condena, salid de cuidados, no tengáis ninguno. En lugar de esos escrúpulos que no os permiten sino unas ganancias dudosas, y que aún os privan de ciertas utilidades indignas, y claramente injustas, pero que no obstante os ponen en el número de los logreros que no han de poseer el reino de Dios, abríos el camino, y no pongáis más límites a vuestra injusticia que los de vuestra ambición. En lugar de esas familiaridades sospechosas, en que siempre sale herida vuestra alma, quitad a la pasión ese freno inútil e importuno, que sólo sirve de estorbar lo más abominable del delito. En lugar de esas costumbres delicadas y mundanas, que también os han de condenar, nada neguéis a vuestras pasiones, y vivid como los brutos a discreción de vuestros deseos. Sí, pecadores, pereced con todos los frutos de la iniquidad, pues sabéis de recoger también las lágrimas y las penas eternas. Pero no, amados oyentes míos, solamente os doy estos consejos de desesperación para inspiraros horror a ellos. Este es un amoroso artificio del celo con que fingimos persuadiros vuestra perdición, para que no consintáis en ella. Seguid, pues, esas reliquias de luz, que todavía os manifiestan de lejos la verdad. Con algún fin ha conservado el Señor en vosotros hasta ahora esas semillas de salvación, y no ha permitido que se borren absolutamente, esa es una especie de derecho que aún se reserva sobre vuestro corazón. Pero tened cuidado de no fundar en eso una vana esperanza de convertiros más adelante, porque esta esperanza solamente se permite a los que empiezan a trabajar desde luego. Empezad, pues, la grande obra de vuestra eterna salud, para la que únicamente os ha enviado Dios a la tierra, y en la que hasta ahora ni aún habéis pensado, haced estimación de un cuidado que os es tan necesario, preferidle a todos los demás. No tengáis otros placeres más que el dedicaros a él. Examinad los medios más seguros y más propios para conseguirle. Y una vez conocidos estos medios, abrazadlos por más trabajo que os cueste. Esta es la prudencia del Evangelio tan recomendada por Jesucristo, fuera de esto todo es vanidad y engaño, vuestro ingenio es superior, y capaz de todo, vuestros talentos son extraordinarios y admirables, pero si os engañáis en orden a vuestra salvación sois como unos niños. Salomón, tan estimado en todo el oriente por su sabiduría, fue un insensato, cuya locura, aún hoy nos cuesta trabajo el comprender, todo el entendimiento del mundo no es más que un juego y una locura, si llega a engañarse en el punto decisivo de la eternidad, no hay en toda la vida otro punto serio sino este, todo lo demás es un sueño en el que importa poco engañarse, no os fiéis, pues, en la multitud, porque esta es el partido de los que se descaminan, no toméis por guías a unos hombres que no pueden salir por vuestros fiadores, no os entreguéis a la casualidad e incertidumbre de los sucesos, porque esta es la mayor de todas las locuras cuando se trata de la eternidad, porque el querer arriesgar algo en este punto, es perderlo todo absolutamente. Confrontad las costumbres y los ejemplos con las reglas, acordaos de que hay una infinidad de caminos que les parecen rectos a los hombres, y que no obstante van a parar a la muerte, que casi todos los que se condenan, es creyendo que se salvan, y que en el último día todos los réprobos se quedarán pasmados al oír pronunciar la sentencia de su condenación, como dice el Evangelio, porque todos ellos esperaban gozar la suerte de los justos. De este modo si hubierais esperado vuestra salvación según las reglas de la fe en esta vida, la gozaréis eternamente en el cielo. Amén. Oración final Os doy gracias, Dios mío, de la paciencia que vos habéis tenido, y merced que me habéis hecho en sufrirme en vuestra presencia en esta meditación, y aun en los buenos pensamientos, afectos y resoluciones que me habéis comunicado en ella, pues todo lo miro como venido de vos, de quien desciende todo bien. Os ofrezco, Señor, las resoluciones hechas en esta meditación en unión de los méritos de Jesucristo Señor nuestro, vuestro Hijo, para que así os sean agradables, y las preservéis de las asechanzas de los enemigos malignos. Os suplico, me deis gracia para poderlas en ejecución, y ser fiel en lo que he resuelto en vuestra presencia, para cuyo fin os suplico a vos, Virgen Santísima, Madre y Amparo de pecadores, ángel de mi guarda, y santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis esta gracia. Amén. Gracias por escuchar este audio. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te conceda la paz. Gracias por escuchar este audio.